Queremos señalar el por qué no debe cambiarse la receta. Debemos evitar que se nos cambie la receta que el médico nos prescribe, ya sea en la consulta de las unidades de salud o en la consulta de su propio consultor privado. La persona que a usted la atiende es un médico. Muchas veces un médico es especialista que ha estudiado muchos años. Para eso llega a un diagnóstico de los síntomas y signos que presenta su niño. ¿Qué diagnóstico tiene? En segundo lugar, emite una receta en función de ese diagnóstico sobre los signos y síntomas que presenta su niño o lo que presenta usted como persona adulta. Ese diagnóstico solo lo sabe usted, el padre de familia y el médico que se lo comunica. En tercer lugar, la receta que el médico emite lleva como objetivo curar la enfermedad que usted padece. El médico cuando prescribe esos medicamentos, son medicamentos de calidad. Son medicamentos que van a curar. No pueden ser sustituidos de ningún otro lado. Por último, la receta usted la lleva a una farmacia. Y en la farmacia usted lo que encuentra es una persona que lo despacha, que va a despachar y que no tiene por qué cambiarle su receta. La persona que tienen enfrente no es un médico. Deben respetar esa receta. Si un medicamento no hay, deben de llamar al médico para que el médico sea el que diga qué otro medicamento puede usar que sea similar al recetado. Pero nunca cambiarlo por la sugerencia que le hagan en la farmacia. Siempre existen las opiniones familiares, amigos en las redes, que nos pueden hacer cambiar de receta. Y ese es un error. Nunca permita que le cambien su receta. ¡Gracias!